Empaca todo, Cricri, nos vamos. A la guerra mucho hemos ya marchado. El estruendo es tal, sonamos cual ganado. Estos pobres pies que el ritmo ves, inútiles ya son. ¡Hey! Hay que pensar, mi chica es la razón. ¿Qué? ¿Lo he dicho ya? Mi chica es la razón. Que tenga pálido color y brillo en su mirada. Mi chica debe de admirar mi fuerza y mi valor. No importará qué se pondrá, o si es muy fina. Dependerá de qué cocina, res, puerco, pollo. Muchas chicas te creyeron el más hombre. Les apuesto que aman solo el uniforme. Adivinen qué extrañamos más estando en acción. ¡Sí! Hay que luchar, mi chica es la razón. Mi chica nunca dudará que soy gran ejemplar. ¡Oh! No hay una chica cerebral que piense antes de hablar. ¡No! Mi modo varonil de hablar va a emocionarla. Se cree un galán que va a matarla. ¡No! Habrá chica igual a la que me ha esperado. Su mamita o quién, pues nadie más lo ha amado. Y si al recordar, el plan triunfar nos da en su corazón. Hay que gritar, mi chica es la razón. No hay que olvidar, mi chica es la razón. Mi chica es la razón. No hay que olvidar, mi chica es la razón.